21 de octubre del año 2015 aproximadamente en horas del mediodía y estamos enfocando el cantero de la colectora la avenida cárcano en barrio sol y río donde podemos observar la flor típica de la ciudad de villa carlos paz cual es la lagaña de perros también llamada barba de chivo y cuyo nombre científico es caes al piño y 10 ojalá se promueve a la colocación de estas especies autóctonas que son arbustos florecen durante esta época del mes de primavera y que podrían ser colocados en los distintos espacios verdes de la ciudad de villa carlos paz y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!